A ver, ¿quién le pegó entonces? ¿A quién le quiso pegar? La gente dice que como tira chueco y tiene mala puntería, fue Darwin. Ajá, yo digo Ibargüen así como para dar la bienvenida. Ya nos ha confirmado el propio Marcelino que en efecto fue Carlos Darwin Quintero. La gente tenía razón. ¿Y cómo sabe si no está viendo Marcelino? ¿A poco tiene ojos en la espalda? ¿Y tú qué sabes? Esos lentes le permiten ver en 360 grados. Exacto, Beto. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Bueno.